Romantilla Y para no vivir Romantilla Es desaguda Nueve agresas Y para no vivir Y para no vivir Adesco Y para no vivir Adesco Si sé Como Chayas Romantilla Es desaguda Nueve agresas Y para no vivir En las aguas Para no vivir Como Chayas Y paro a ti ver En el mar bella Llegaste esta luna Y trupe a bella Y yo entayé y pared a mi vez I just go, to stay, I love you I just go, to stay, I'm all tired I just go, to stay I just go, to stay, I love you 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 I just go, to stay I just go, to stay I just go, to stay I just go, to stay